Pensando ya en la fiesta de aniversario, que es el 11 de mayo, organizar unas cosas con tiempo. Así que bueno, repasando algunas obras que tenemos en ejecución para ver si podemos ese día inaugurarlas, y algunos otros proyectos que hemos presentado que también han sido aprobados por el Ejecutivo y que están en obras públicas, para ver si podemos también avanzar sobre eso. Y por suerte siempre teniendo respuestas positivas, así que vamos a estar inaugurando para el 11 de mayo una obra de agua súper importante para Chimpay. Yo ayer decía en mi apertura de sesiones que Chimpay no va a tener más problemas de agua, una obra de más de 60 millones de pesos. Vamos a estar inaugurando otra etapa más de lo que es la ampliación y remodelación del hospital, también súper importante para nuestra localidad. Y algunos espacios verdes que tienen que ver con mejorar el frente de nuestra localidad, que es parquización, alumbrado, veredas, bancos, y algunas otras cosas, como decía, sobre la ruta 22. Y bueno, también siempre que es el cumpleaños de una localidad, nos llegan con algunas sorpresas que van a ser para la gente porque eso ya lo hace, ¿no? Que va a haber la apertura de sobre para la llamada licitación de una obra de gas en el barrio Holandesina que le habían pedido especialmente la gente a la gobernadora y se aprobó hace poco y ya se está haciendo la apertura de sobres. Y en ese mismo barrio también una segunda etapa de electrificación. Sumado a la apertura de sobre que se postergó para unos 20 días de lo que es la primera etapa también de la pavimentación de una zona, de un lugar productivo que es la colonia de Santa Gregoria. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar, presentar toda la documentación, así vienen los deberes para tener, no ese día, sino siempre, pero en ese día tan especial estas cosas para mejorar y para hacer cada vez más grande y darle respuestas en todos los servicios y en los demás a la gente de nuestra comunidad.